¡Pendiente! ¡Pues si soy yo! ¡Paiso te dejé vivir! ¡Paiso te dejé vivir pendiente! ¡Tuvia que te salgo la vida! ¡Así me pagas! ¡Por eso no tienes novia! ¡Pero tu papá te dejó de chiquito! ¡Che morro! ¡Primito! A ver... ¡Ey! ¡Qué rollo tú! ¡Eduardo del Ángel López! ¡Comandos guapo! ¿Qué dices? Buenas tardes, saludos de pesquería en Nogoleón, carnal ¿Por qué? ¿Qué crees? Que cuando se nos fue la luz y de repente llegó la luz gruesa, güey ¡A la bestia! ¡No, no, no! ¡Nada de eso, güey! ¡A la bestia! Por eso les dije de que... ¡Ay, güey! ¡Qué difícil, güey! ¿Qué dices, bro? ¡Eso no es ilegal! ¡Eso no es ilegal! ¡No, no lo es! ¡No lo es, bro! ¡No lo es! ¡Eso no es ilegal! ¡Justamente ese es el detalle, tú, Gómez! ¡Justamente ese es el detalle, Gómez! ¡Eso no es ilegal! Pero el problema, güey, es esa confianza de que se supone que yo ya tenía, loco Entonces yo lo vi bien y me dijo mi asesor que era exactamente lo mismo, que estaba todo bien Pues tú ya vas con la confianza y luego ves el contrato, ves esto así Y dices, ¡Ah, pues es lo mismo! ¡Está bien! Y a la mera última, pues ya vas confiado de que todo está bien Y en la última, una palabra fue la que te enseñó Obviamente eso es ilegal, por eso te digo El detalle es ahí, esperar eso Y dices, ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡A la bestia! ¡A ver! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hola! ¿Cómo estás, guapo? ¡Saludos, güey! ¡Gracias por ser! ¡Muchas gracias, güey! ¡Ey! ¡Qué ruido, padrino! ¡Saludos! ¡Muy bueno! ¡Arregló mis palmas! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¿Te aplicaron la del wherever? ¡No! La de wherever sí fue muy pendiente Él mismo lo ha dicho La del wherever fue muy pendiente ¿Por qué? Porque él la cajeteó Él sí era consciente cuando lo leyó y todo ese rollo Era muy diferente A él siempre le entregaron un contrato A él le decían que no le iba a pasar nada pero en el contrato decía otra cosa En cambio en el mío sí decían lo que iba a pasar y que estaba todo bien Pero había una palabra que hace que cambiara todo el contexto ahí, güey Y eso fue lo que me chingó como tal, güey O sea, y una palabra lo quieras o no lo vas a pasar muy desapercibida si lo vuelves a leer todo, güey Entonces, como te digo Venga, su mauser Uy, man Es como les digo Ahí sí fue muy diferente porque ese güey se supone que a él le decían de palabra que todo iba a estar bien pero es muy diferente que ellos te digan de palabra que todo va a estar bien a que literalmente en el contrato te diga que te van a empinar obviamente eso es muy diferente A la bestia Hola, ¿cómo está, güey? Saludos Hola, Jaime Saludos, hermano Muchas gracias, güey Para esta de 8 a 10 kills, güey Con madre A la bestia Saludos, hermano Muchas gracias Uy, güey Es mexicano, ¿verdad, Simón? No, tada No Es que lo sé Uff Dime que no tiene ese iris, bro No, pero tiene algo peor Asesinato doble Ya se me dan Ay, güey, palas de harina A ver Pues no se trata de pagar, güey De hecho Para la gente que piensa que tengo que pagar algo No No voy a pagar nada Solo no voy a tener ahorros Básicamente Hay cuenta que tú llevas No sé Hay cuenta que tú llevas en tu banco ¿Qué pasa, güey? Ahora que tú llevas en tu banco, chat Este Tú eres una persona que ahorra, ¿no? Eres una persona que ahorra Pues básicamente Es como si todo lo que ahorraste lo perdiste, güey Lo perdieras Es todo lo que pasó Haz de cuenta Haz de cuenta que eso fue lo que pasó, crack Simplemente Hay cuenta que simplemente perdí mis ahorros No me toca pagar, pero Me toca pagar perdiendo mis ahorros, güey No mames Y así Ay, güey No me digas eso, mi amor Dije, no me digas eso, güey Ya ese pinche Y ya tenía planes, güey No mames Que me va a hacer empezar de cero, papito ¿Te dicen? Hola, Miguel En el saludo Este hermano Gracias, muchas gracias, güey Sí, 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 sí Es que Jorge Hernández Te estoy diciendo Que ya estaba todo ahí, güey Ya estaba todo El vato del pollo Me había dicho Simplemente Yo esperé que me llegara El chido Y lo llegué Y lo vi exactamente Idéntico, güey Porque yo estoy viviendo Las páginas y todo Ya, bien Solo que Obviamente En la última En el último Paso eso Que acabo de comentar, güey ¿Qué dice? Eh, no Ya no, güey Ya no Ya no, bro Por eso le digo a todo De que no mames, güey Le digo Imagínate No, 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 no Dije Qué dolor, güey La neta Y así le dije A mi Yo andaba Este O sea que Cuando te retires De los streams No habrá jubilación Para los mods No, güey Desafortunadamente No, Poncho Dije No me digas esto, bro Dije No me digas esto, güey Dije Pero bueno Son cosas de la vida Son cosas de la vida Son cositas de la vida, güey Entonces, a ver A ver A ver A ver Imparable Ahora sí, güey Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, güey Ahora sí, güey Vamos Quédate, no te dan No, mames Como la remedaba el pedo Y esos güey Ese, güey Eh, que repas Saludos Volviste a ser bronce Ante cuenta que volviste a ser bronce Bueno, no tantos Me quedé como en diamante Es que le digo Yo no me preocupo tanto Porque para el que no sabe Yo soy socio de Facebook Pero lamentablemente Ya no lo voy a hacer, güey Como el 100% de creadores Yo creo que los únicos creadores Que van a quedar Por lo menos en Facebook Yo creo que los únicos creadores Van a ser Celica Soto E Inachete Yo creo Ah, como yo veo Hasta Jeff Covey puede quedar De los que yo conozco Creo que son ellos Entonces, en mi caso Yo termino Mi exclusividad con Facebook En, en, en En, en septiembre O sea, en tres En dos meses Dos meses Y yo tengo pues Mis pagos son pues Como las Como los trabajos La primera semana No te la pagan Hasta el final Bueno, es igual aquí O sea, yo como quiera Tengo mis pagos ahí pendientes Güey, entonces no me preocupo tanto Pero Con eso que me queda Pues dije, güey Yo ya tenía que Yo, yo literalmente Echando era mame Llevo a poner un Negocio mamontísimo Con todos los ahorros Mamón Para que eso me fuera Generando ya Y poder vivir Tranquilamente Güey Fuera de streams No, cuando me llenas Y digo, no mames Güey Claro, o sea La diferencia pues Es que tengo comunidad Tengo apoyo Y entonces la puedo aprovechar Y lo puedo explotar Al máximo, claro O sea, no me va a tocar Empezar de cero Y Con lo que me queda A mí de pendientes Con eso voy a empezar A franquiciar O sea, voy a poner De volar una franquicia Güey Y voy a poner Voy a tratar de poner La otra también Por eso les digo Por eso digo Ya con eso que me queda Yo no lo voy Yo no lo voy a ahorrar Lo voy a invertir Directamente Güey Que me empieza a generar Esa madre me tiene Que generar A la bestia Güey Y ya Es todo Yo como quiera Tengo un tiempo Todavía para O sea, todavía El stream A mí si me deja Sin problemas En donaciones Eso no hay tanto problema Pero pues yo quisiese Güey Yo quisiese Empezarle a meter Macizo Güey Allá ahora Güey O sea, yo ya no me voy a quedar Con nada Loco Nada, 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 nada Nada Yo no me voy a quedar Con nada Todo lo que yo entre Conmigo Güey Lo va a meter En donde sea Loco Pero todo Güey Para que Esos siete años Que me tocó Meterle el ahorro Güey Me bate Que me bate Lo tengo que reducir Mínimo a dos años O sea Que en dos años Se hace cuenta Que yo te ando Estabilizado otra vez Como si nada Pero tengo que chingarle Dos años de nuevo O sea, yo así De Ay, güey No me digas Que tengo que jalarle Otros dos años Bien macizo Güey No me digas eso Mi amor Y pues así Dos meses voy a estar así Digo dos años Digo dos años